En esta animación de barras, veremos como las selecciones han ido evolucionando en su puntaje desde 1916 hasta 2021. Tomaremos en cuenta a todas las selecciones que alguna vez participaron en la Copa América y que ganaron al menos un punto. Y aunque sabemos que antes de 1993 solo se otorgaban 2 puntos por partido ganado y 1 punto por empate, vamos a considerar para este video el puntaje como actualmente se da, 3 puntos por partido ganado, 1 por empate y 0 por derrota. Aquí se mostrará la evolución del puntaje por cada una de las selecciones, aquí el año en que se jugó el torneo y por acá abajo el número de participaciones por cada selección. También hay que decir que esto se basa estrictamente en la primera fase, no tomamos en cuenta partidos extras, cuartos de final, semifinales ni finales. Eso es todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!